Echémosle un vistazo a los Huawei Freeboots 3i, unos audífonos versátiles que nos ofrecen cancelación de ruido. Hola amigos de Portal Geek, bienvenidos a este nuevo unboxing de nuestro canal. En esta ocasión traemos los nuevos audífonos inalámbricos de Huawei, audífonos con características sumamente interesantes como cancelación de ruido activa, incluso en llamadas telefónicas. Estos son los Huawei Freeboots 3i. Así que comencemos. Un agradecimiento a Huawei Colombia por habernos prestado estos audífonos para poderlos probar. Y realizar este unboxing. Bueno, aquí está su caja. Es un estuche bastante sólido, bastante elegante. Y de entrada aquí están nuestros Freeboots 3i. Vienen aquí con un papel protector. Y tiene un estuche tipo Clamshells. Magnético. Magnético. Que se carga con puerto USB tipo C. Aquí los podemos ver en detalle. Se conectan magnéticamente. Aquí pueden ver que trabajo un poco a la hora de sacarlos porque ellos se adhieren bastante bien al estuche. Entonces, el riesgo a que se nos pierdan porque la caja se nos abra por accidente es mínimo. Aquí pueden ver las chupitas que trae, los cauchos. Esta es un área táctil que nos ofrece. Como pueden ver, los audífonos no se cargan de la parte inferior, sino que se cargan de la parte superior de frente, en estos dos conectores que vemos acá. Y se adhieren magnéticamente. Igualmente. Sigamos viendo qué traen en la caja. Por este lado no hay nada más. Estos son como información. Y aquí tenemos una cajita. Que viene con el cable USB tipo C. Que se conecta directamente a la caja de los audífonos. De los FreeBuds. Igualmente tenemos Otras piezas de caucho para los oídos con diferente talla para que se adapten mejor a nuestros oídos. Por este lado no sería nada más. Y por este otro lado tenemos otra cajita. De acá. Y básicamente tiene tarjetas de garantía, información, guía de inicio rápido y un código QR para escanear y tener como una mejor experiencia de navegación. Aparentemente. Huawei AI Life. Una aplicación que se llama Huawei AI Life. Y aquí vemos Cómo se utilizan los Las puntas para los oídos con las diferentes tallas para que se adapten bien a los oídos. Tarjeta de garantía. Información de seguridad. Y un folleto Bastante grande. Ya con toda esta información como también resumida. Bluetooth. En fin. Diferentes detalles. No contamos con un cargador de pared ni con un enchufe. Básicamente el cable lo podemos conectar en cualquier puerto USB estándar. Es USB estándar a USB tipo C. Y ya con eso lo podemos cargar directamente en la caja de los Freeboot. Como ven aquí hay un botón junto al puerto de carga. Que al oprimirlo pues ya. A ver si. Ah bueno al abrirlo. Se activan. Se enciende esta bombilla verde. Y aquí hay un segundo bombillo. Un segundo LED. Que lo más probable es que ya signifique que está en modo para sincronizar. Dispongámonos a conectarlos. Aquí tenemos el Huawei Y8P. Simplemente entramos a la sección de Bluetooth. Y automáticamente se reconocen. Los Huawei Freeboot 3i. Así que oprimámonos. Asegurémonos de que obviamente tenemos encendido el Bluetooth. Y ya teniendo la caja abierta. Aquí me dice que emparejar. Permitir. Ok. Aquí está haciendo una solicitud de emparejamiento. Le damos a emparejar. Y listo. Ya quedó conectados. Los Freeboots. Así que probémoslo con algo de sonido. Bueno en este momento estoy escuchando. En YouTube música para que. Y de verdad la calidad es bastante buena. Bueno la verdad es que la calidad de sonido es bastante buena. Estamos hablando de una cancelación activa. Que si se siente que. Que no te desconecta. 100% del todo en el torno. Pero es lo suficiente para tener una experiencia sonora. Muy inmersiva. Además que se sincronizan muy rápido. Son muy cómodos de utilizar. Supongo que se adaptan mejor. Si se utiliza con dispositivos. Huawei. Pero igual es compatible con otros. Otros smartphones sin inconveniente. Incluso de Apple. Cabe notar que se acomodan muy bien al pabellón auditivo. No se sienten incómodos. Son ligeros. No se sienten pesados. Y tampoco se siente como algo muy heavy o pesado. Que esté ahí en el oído. Sino que de verdad se acomodan muy bien al pabellón auditivo. La caja está construida de un plástico sumamente sólido. Que es de muy buena calidad. No se siente como unos audífonos bluetooth común y corriente. Entre las características así rápidas. Les puedo contar de que tiene control por gestos. Posee carga inalámbrica. En cuanto a las conexiones. Tipo USB tipo C. Carga inalámbrica. En el mismo estuche. De una batería de 37 miliamperios. Y 410 miliamperios el estuche. Algo que los audífonos tienen. Más o menos unas 3 horas y media de autonomía. Y la caja ya nos podría proporcionar. Hasta 14 horas extra de autonomía. Algo que de verdad es bastante bueno. Más o menos se tarda una hora en recargarse. Así que el tiempo de carga es muy corto. En un momentico ya podemos tener nuestros FreeBots y nuestra cajita lista para poderlo utilizar. Y pues tiene una conectividad bluetooth 5.0. El estuche pesa unos 51 gramos. Y cada auricular más o menos unos 5 gramos y medio. Entonces son muy ligeros y muy cómodos. No se va a sentir como algo pesado en los oídos. Y finalmente pues. Hablamos de un precio que ronda los 100 dólares. Ya en cada país pueden tener un estimado. Y igual cada país también ofrece ofertas muy interesantes para adquirirlos. Es un precio bastante económico para unos audífonos con unas capacidades tan premium. Con cancelación activa de ruido. Y con un excelente calidad de audio que ya tendría que probar por ustedes mismos. Pero la verdad está en un estándar muy bueno en lo que lo logré percibir. Así que bueno amigos. Si les gustó este tipo de contenido. Por favor no duden en suscribirse. En darle like a este canal. Y por favor dejen sus comentarios. Si tienen más inquietudes sobre estos FreeBots 3i. En los comentarios del video. Así que nos vemos a la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!